¿Te gusta cómo quedó nuestra habitación? Tengo que meterme con esta así Porque si no se le metería todo el agua Oigan, no sé cuántas horas llevo aquí jugando a Spaddy, hermano Creo que tengo que ir al baño Voy a ser en esta pequeña botella Vamos a poner una almohada aquí La voy a poner aquí en medio Así está súper sorprendida ¿Estás lista, mi amor? Tres Hola, chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carla Bustillos Y nosotros somos... ¡Termas! Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal El día de hoy vamos a hacer el tan pedido por ustedes A ver quién del team construye la mejor habitación secreta ¡Termas! Y vamos a hacer esa competencia Donde ustedes serán el curado Y van a tener que calificar cuál va a ser la mejor habitación que haya quedado La más bonita, la más cómoda, la más divertida Y eso quedará en ustedes Vamos a poder escoger la zona de la casa que queramos Para hacer el cuarto secreto La idea es de que sea un lugar difícil de encontrar Y de que ahí adentro podremos sobrevivir por 24 horas O sea, va a ser como un refugio anti-zombies apocalíptico Puede ser en el techo, puede ser en la alberca, puede ser en el closet Yo ya sé dónde voy a construir mi habitación secreta junto con Nasia Porque Nasia y yo vamos a hacer un team ¿Qué? ¿Por qué? Porque tú es Nasia Pues por qué no quiero que sea Nasia Soy su mamá Yo quiero que sea Nasia Lo siento, soy su mamá de Nasia y yo me la quedo Se me acaba de ocurrir que Karen y Spooky como son pareja, noviecitos y no se pueden despegar jamás en la vida Ellos van a tener que armar un team para su habitación A ver cómo la hacen para esconderse porque están muy grandes Están muy grandes No están tan grandes, pero Spooky sí Spooky yo no sé cómo le va ¿Qué nos gusta? Yo no supe qué hay que decir Atrapada Si en este video llegamos a la meta de 300.000 likes Vamos a hacer el tan famoso Probando juguetes prohibidos de Amazon Vamos a tener que meternos a la zona prohibida de Amazon A esa sección que casi nadie ha visto Para poder buscar y conseguir esos juguetes prohibidos Pero son algunos peligrosos también Yo lo sé, pero si llegamos a esa meta Nos vamos a atrever a comprarlos y pedirlos para que los probemos Y sepamos el por qué son tan prohibidos Así que dejen su like y asegúrense de estar suscritos Porque obvio no se pueden perder este video Chiquillos, este año es su oportunidad Si tú quieres conocer a todo el Team Karma Es tu momento Vamos a estar grabando cada mes Con uno o varios de ustedes Muchos videos Y ojo, no importa de qué parte del mundo seas Nosotros vamos a pagar todos los viáticos tuyos Y de un adulto que podrá acompañarte Si tú quieres ser una de las personitas que este año nos conozca Lo único que tienes que hacer es asegurarte de estar suscrito al canal Activar la campanita de notificaciones Y muy importante Seguirme a mí y a Mau en Instagram Porque por allá les vamos a mandar mensaje a los seleccionados Y toda la información del viaje Le daré una hora a todos los del Team Para que puedan construir su fuerte, su habitación secreta Y que puedan lograr pasar en cada una de las habitaciones 24 horas Que comience esto Como Nacia y yo somos un equipo Estaba viendo en su habitación Qué cosas podemos utilizar para armar nuestro fuerte Y que podamos permanecer ahí 24 horas escondidas Sin que nadie nos encuentre Se me ocurrió hacerlo ahorita en la sala ¿Qué te parece mi amor? Que armemos nuestra habitación secreta en la sala Sí, mami, estaría muy bien Podemos poner muchas cosas rositas Con el color que a mí me gusta, mami Así que vámonos a la sala para empezar esto Se me ocurrió una idea increíble Primero me quería venir aquí al closet a esconder Pero se me ocurrió algo mejor Voy a hacer un refugio súper diferente Me voy a meter al jacuzzi Y ahí va a ser mi escondite ¿Ustedes alguna vez han visto alguna habitación secreta Adentro de una alberca? Es una idea muy, muy original Te voy a llevar un traje de baño también Aprovecha y espera que todos se vayan Para que puedan elegir el lugar secreto Sin que ellos se enteren Vamos a explicar Aquí, aquí, aquí Nada más me tapo El closet es una muy buena opción Porque creo que nadie eligió el closet Así que voy a elegir el closet Los demás integrantes del team Ya se aperraron todos los niveles De la mansión Carmas Lo único que nos quedó Fue en este último nivel Ya se Donde está el gimnasio Tenemos que buscar ya Aquí Donde vamos a construir Nuestra habitación secreta No sé si ganaré yo No, pues ya no es ganar Al un montón de lugares ¿Qué te aperrarnos? Ahora nosotros El mejor lugar aquí En esta área de la sala Tú y yo vamos a construir Nuestra habitación secreta Mi amor Tenemos mucho espacio Muchos sillones Almohadas Una televisión gigante Para poner películas de niños Y ojo Ya conseguí Muchas sábanas Y cobijas rositas Como les dije Me traje peluches Me bajé su unicornio Como almohada Para poderla poner A un ladito de nacia Tengo que buscar algo que comer Que llévame de snack Porque si no No voy a sobrevivir Aquí hay unas tostaditas Vean Ay, qué rico Unas albondiditas Vean No, pero eso no va a aguantar el agua Yo creo que voy a llevarme Unas papas y unos chocolates Aquí adentro No, hay mucha ropa Y aparte Está muy chiquito ¿Allá arriba? No, no creo que quiera Todo lo que me voy a llevar Ahí en el closet de Carla Es mucho más grande Solamente lo tengo que escombrar Quitar la ropa Y ya ¿Crees que en esta parte De aquí del gimnasio Podamos hacer una habitación secreta? No, no sé A ver, venga Vamos a descubrirlo juntos No, no demasiadas cosas Es como que Es que no hay que ver su batería aquí Pues no nos da tiempo Ni espacio No, no hay espacio Tengo que idear una manera De cómo permanecer calientitas ¿Qué nos puede tener Como calientitas alrededor? Ya sé Mi amor Tu corral Voy a ponerme a armar su corral El corral que ustedes no han visto Que es todo rosita Y que es como una mini casita Ya estoy aquí en el jardín Y al fin Está el jacuzzi Vamos a poner Inflables Arriba Para que se haga como Un techito Adentro de nuestro jacuzzi Y así si llega a llover O empieza a hacer frío En la noche No nos entre nada Tengo que llevar Arruados Esta Me voy yo Esta Tengo que llevar Todas estas Arruadas Y esta también El play Claro El entretenimiento Ya me traje Todas las piezas Del corral De una clave Una Luego aquí están Otras blancas Luego siguen Otras piezas Más blancas Y son muchísimas Ya tengo aquí Mis snacks Unas papas Un refresco Lo primero que tengo que hacer Ya, ya, ya Es inflar las albercas Para poner el techo No me voy a llevar al control Si es cierto ¿Dónde voy a jugar el play? Voy a dejar Estas cosas A mi refugio Podríamos Escoger este lugar Porque aparte Aquí podemos Hacer del baño Pero ¿Pero qué? ¿Cómo nos vamos A dormir aquí? Ay, es verdad Era muy buena opción Pero Aquí es el baño Fracasamos Chiquillos Miren Cómo quedó El corral Aquí tiene Su puertita Para el acceso Y la verdad Me costó Muchísimo Armarlo No tienen una idea Está súper seguro No se mueve para nada Observen Tiene una canasta De básquetbol Para que podamos Pasar las 24 horas Aquí Nos pongamos a jugar Tenemos la televisión De parte Esto va a quedar Increíble Ya tengo aquí Listas mis provisiones De este lado Ya me cambié Ya me puse Listo para entrar Al jacuzzi Como pueden ver No critiquen Mi panza De que no he hecho Nada de ejercicio Vamos a agarrar Esos peluches Obvio Para que me den Compa Mía Vamos a llamarnos También la cobija Miss Out Que decimos The game Para poder jugar Para que no se escuchen Y no sepan Dónde está Mi habitación secreta Hemos conseguido Nuestro lugar En donde va a ser Nuestra habitación secreta Tenemos ahora Que ir a conseguir Todo lo que vamos a utilizar Conseguí Estos Foamies Que voy a empezar A ponerlos Todos Uno por uno Voy a tener que hacer Armar el rompecabezas Para que esto sea Como nuestro colchoncito A ver si no me caigo Uy Me iba a caer Si está quedando Ya traje la televisión Ya traje la cobija Para poder taparme Ya en la noche Y otras cosas Nos puede servir Esto es una lámpara Si no me equivoco Yo me fui a buscar Rapidísimamente Estos dos peluchitos Para que se vea Bien hermosa Nuestra habitación Mira lo que yo no conté Spooky acaba de agarrar Una duenita Una llama rosada Para nuestra habitación Te rifaste un buen Con estos inflables Pero sabes que estaba pensando Que necesitamos algo Para poder hacer un techo Tenemos que ganarles A las habitaciones De Spike De Mau De Karen y Spooky Nuestra habitación secreta Tiene que ser la mejor Le voy a echar Muchísimos hilos Para que quede Una habitación preciosa Y la idea es Hagamos una protección Contra el aire Vamos a ver Que podemos agarrar De tomar En el resto Aquí hay estos Leche Vamos a llevarnos Un vinito Nada más Pues un refresquito No un refresquito Nos vamos a llevar Y a robarles Para no tenerla Sacarle Y más Estoy muy feliz Porque mira Lo que encontré Son mantas azules Me encontré Este globito ¿Cómo se les dice eso? Es un huevo de ráquio Para que también podamos decorar No cabe Oigan no cabe Voy a intentar meterla Y abrir el corral Para que esto quepa Ya quedaron Todos los tapetitos Me hace ello Vamos a estar súper cómodos Aquí adentro Y me traje Su alfombra De su recámara Me ocurrió Que esta alfombra La pongamos De este lado Para que esté Como suavecito Creo que está De hecho De lo ancho Del corral Entonces va a estar Perfecto Chequense Llegas al jacuzzi secreto Pero ya cuando te vienes Por dentro Ya está el pecho Que nos protege Y también tengo la ventaja De que use La calenta del jacuzzi Este video Va a ser delicioso Ya se hicieron las palomitas Hasta se salieron Vean Ya vacié Mi primera bolsa De palomitas Y ahora toca La segunda Vámonos A la bonita secreta Encontré Dos mesas Ponen así Arriba Y ya te tapa Ah se puede Yo creo que Del otro lado Esto te voy a poner La alberca llena De pelotas Para que con Asia Me pueda aventar En la resbaladilla Ay que locura Tenemos el área de juegos El área de basket Y aquí hay que poner El área de belleza Aquí está el vanity Para que nos podamos Arreglar Peinar Secar el cabello Los peluches Tenemos que sumergirnos Por aquí Para entrar A una cama de aire Que está por acá Esta parte va a funcionar Mejor para la noche Aquí si estoy Completamente rodeado De protección Denle like A este video Si creen Que mi escondite Y mi cuarto secreto Está muy cool Tengo un arma secreta Si alguien Quiere entrar A mi refugio Pues aquí Tengo mi pequeña No les voy a disparar Daros Órale Lárguense de aquí Bueno Con este Lo primero que vamos a hacer Es hacer el techo ¿Ve? Te ayudo agarrándolo De este lado Vean como Puso las mesas Eso sí que es pensar Se me ocurre Poner el vanity Aquí Porque va a ser Nuestra zona de belleza Donde vamos a tener Nuestra secadora El espejito Arreglarnos Así bien bonitas Hermosas Preciosas Entonces en la noche Nos vamos a venir A maquillar A peinar Y todo eso Este es el perfume Y unas sombras Aquí adentro Me voy a pasar Para allá Con mis patas Y con mi refresquito Porque ya me dio También un poco de hambre Una Dos Tres Vamos a abrir Estas papornias Recuerden que si ustedes Quieren venir a grabar Vídeos con nosotros Aquí en la Casa Carmas Tienen que hacer Los pasos de la dinámica Y dejen tu like En este video Y comenta Si ya lo hiciste Vamos a poner las luces Para que se vea Un ambiente muy chido Muy chido Mira Aquí atrás Vamos a bajar por aquí Vamos a poner más luz Vamos a poner luz por aquí Por aquí atrás Para que no me duele la espalda Vamos a agarrar Este baby Ya sufrí Ay hermoso Sublime Ya pusimos El techo De nuestro fuerte Voy a aprovechar Para poner El techo De nuestra habitación Ya quedó Nuestra pared Creo que se ve muy chido La neta me está gustando Mucho esto Se me están ocurriendo Muchas cosas Ahorita le voy a poner Un edredoncito bonito Así como pachoncito Para que Nacia Pueda estar dormida Aquí conmigo Lo que se me ocurre Para tapar Nuestra casita Es poner algo así Pero alto Y voy a tener que poner Algo aquí en medio Para que haga como La llocita La casita Con nuestra puertita Vamos a poder entrar Así agachadas Y vamos a poder estar Así como en nuestra casita Tapaditas Y cuando queramos Ver la tele Nada más bajamos esta Y pum Se ve toda la televisión Gigante Vamos a intentar Tomar el fresco Abajo del agua Me voy a poner Unos gobles Voy a poner mi cobijita Y ahora Voy a meter Mis palomitas Con estas palomitas Voy a crear Como un tipo fuerte Va a ir así Para que nadie Pueda ver Lo que estoy viendo Y cosas conseguí ¿Conseguí a mi ñamia? No, esa no es tu ñamia Mamá, mamá ¿Mis papas favoritas? Y lo más bonito es esto ¿Luces? Ya las conocí Están bien padres Es que tengo que atravesar todo Lo lograron Bueno, entonces Acabé Qué bonito Chicos, por favor Denle like Porque necesito en este momento Su apoyo Entré en un momento de estrés Porque quiero hacer muchas cosas Quiero que nuestra habitación Quede hermosa Y pues empecé a traer Demasiadas cosas Y necesito este apoyo Para no estresarme Tengo que meterme con Este así Porque si no Se le metería todo el agua Si pude Fue muy raro A ver otra vez No se puede Están listos para ver Cómo se va a ver Toda esta luz Tres Dos Y en uno ¡Listo! Está bien chido Y con las luces apagadas Se va a ver mejor ¡Guau! ¡Alumbran todo! Como un cuarto primer Así bien pro Yo creo que aquí voy a estar Unas horas jugando al Fortnite Jugando al F1 Jugando al Roblox Cuando a todos los juegos Con todo lo que nos trajiste Voy a poder adornar Bien bonita nuestra habitación Vamos a poner una almohada aquí La voy a poner aquí en medio ¡Uy! ¡Es un lindo! ¡Por qué es de princesa! ¡Me encanta la papá! Es que siento que hace falta algo ¡Ese! ¡Toma! ¡Sí! Traje estas luces rositas Se me ocurre ponerlas Alrededor de todo el corral O sea como empezar a ponerlas Aquí en la orillita Toda, 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 toda Para que durante la noche Nos alumbre toda esta luz rosita El jacuzzi Está calentándose mucho Ya me di mucha sed Y solo me traje un refresco ¡Tengo que correr así rápido! ¡Balanceate, balanceate! Oigan, no sé cuántas horas Llevo aquí jugando Spare de mano Creo que tengo que ir al baño Voy a ser en esta pequeña botella Esto no lo pueden ver ustedes Nosotros le hicimos algunos cambios A nuestra habitación Porque Que no íbamos a caber adentro Obviamente Para que podamos ver películas Comer Chequillos Miren como ya coloqué Toda la luz rosita Alrededor de nuestra camita Ya puse aquí acolchonadito Las almohadas para dormir Todos los peluchitos y cobijas Ahora se viene un trabajo rudo Porque vamos a tener que pegar Varias sábanas rosas Alrededor Para que esto haga como la chocita El techito de la casa Manos a la obra ¿Escucharon eso? ¡Quién esté ahí! ¡Rápido! ¡Deme todo lo que traiga! ¡No se puede meter aquí! ¡Es cuidado! ¡Mira lo que encontré! Hay dos noticias Una buena y una mala ¡Que prefiero la mala primero! ¿Seguro? ¡Siempre! La mala es que solo conseguí Para comer helado Nos las arreglaremos Para sobrevivir La noticia buena Es que... ¡Tarán! ¡Mamá! 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 ¿Te acuerdas que te dije Que íbamos a ver películas? ¡Sí! ¡Pues conseguí esto! Conseguí estas telas También He logrado poner Las sábanas Encima de la casita Vean Y vamos a poder meternos Aquí adentro Nacia y yo Y vamos a poder estar Tapaditas Que no nos dé el frío Y vamos a poder También tener la televisión Allá atrás Todo se ve súper bonito Pero Me hace falta todavía Algo Bueno amigos Ya cayó la noche Y el agua sigue Hirviendo Como ya está estando Oscuro Y de noche Ya no se siente Tan caliente Así que vamos a sumergirnos Un rato en el agua Ya por fin Quedó nuestra habitación Como ustedes pueden ver No sé ¿Qué es la mañana más? ¡Todo en casa! ¡Miren esto! ¡Estoy conmigo! ¡Miren esto! Todo este espacio Para nosotros Aquí está Nuestro fuerte Gigante De este lado Que está hueco Y pelón Quiero poner Una alberca De pelotas Para que Nacia Y yo nos podamos meter Y nos aventemos Desde una resbaladilla Pero así Llena llena de pelotas Y podamos divertirnos Aquí Manos a la hora Porque tengo que inflar La alberca E ir por las pelotas Vamos a ver Si ustedes logran entender Lo que yo voy a gritar Abajo del agua Si ustedes adivinan Pónganla en los comentarios Qué palabra grité Allá voy Primero dije una palabra Y después dije una frase Quien adivine la frase Y la ponga en los comentarios Primero Vamos a invitarlos A que vengan a ganar Con nosotros A la casa Carmas Cinco tiros Hay que echarnos Un duelo Soy malísima Volteada Y con los ojos cerrados No, no, no Si se cayó Desde aquí va Vamos a ver Si es cierto Que tú Eres bien perro Ya inflé La alberca Ya tengo aquí Todas las bolsas De pelotas Y esta es nuestra Es baladilla Con esta me voy a aventar Con ansia Tiene que estar hasta arriba Otra bolsa de pelotas Otra bolsa de pelotas Cuántas bolsas voy a necesitar Oigan Creo que unas 20 bolsas de pelotas Para que quede al ras Uno ¡Ahora falle! ¡Dos! No, pero estás bien cerquita ¿Qué? ¿Qué te estamos perdiendo hasta acá? No es cierto Si la encestas Todos tienen que dejar su like Ahorita mismo Ahorita mismo Para que ella pueda dormir Obviamente en la noche Me traje también Cuentos Para leerle a Nasia Me voy a poner a comer Porque la verdad Ya tengo mucha hambre ¿Te gusta cómo quedó nuestra habitación? Esperemos que les hayamos ganado A todos chiquillos Que nuestra habitación Haya sido la mejor Y que hayamos ganado Esta competencia Porque le eché Muchísimas ganas Vean cómo Nasia Está viendo todo Y así Y mamá Está muy sorprendida Por todos los colores Aquí es donde vamos a dormir Mi amor Tú no puedes comer esto Mami Porque son dulces Le traje también papas O su puencito para Nasia Eso, princesa Nadie come chupón Y yo como papas No escucho nada de ruido Allá en la casa Y voy a ver dónde duermo Porque ¿saben qué? En la parte de allá No sé si sea tan buena idea Porque probablemente Me podría deshidratar Durante la noche Estoy muy feliz Porque nos quedó bien padre Nuestra habitación Entonces que están viendo Este video Comenten aquí abajo Si creen que nuestra habitación Es la mejor Llegó la hora de jugarlas Me voy a poner a jugar con Nas Hacer unos tiritos Una, dos Otro, otro, otro tiro Vamos por un tercer tiro A ver Ya es tarde Ya tengo mucho sueño Y no hemos comido Aparte tampoco No sé cómo estén las demás habitaciones De ellos Me da mucha intriga Saber cómo les quedaron A cada uno Yo siento que vamos a ganar El secreto es darle en medio Sí No, no, no Chocolate Poñito Eso Vamos por otro tinto Tira No Es momento de ver la película ¿Cuál es esto? No sé por qué es Mac Yo les he usado Ay, esa ¡Ay, el pollo! Nunca había visto que le aventaron las gallinas Le aventaron las gallinas Sí, son locos ¿Es su familia? Creo que no Creo que es su empleado Como que te voy a dejar Nos metimos a la alberca de pelotas Vean Nací está súper sorprendida No sé qué está pasando Ay, se siente bien rico Les juro que es súper relajante Estar aquí adentro Y creo que a Nacia le relaja igual Muchas pelotas y colores Observen cómo ella se hundió Dentro de la alberquita Y solo se le ve la carita A mi princesa hermosa Ay, no me dio pelotas Muchas pelotas Muchas pelotas, mamá Una morada Como el color de tu mami Otra, otra La voy a poner en la resbaladilla Necesito levantarme primero Ahí está Ya vamos a aventar De la resbaladilla ¿Estás lista, mi amor? Tres Cayó a la resbaladilla Y se sumergió Siendo ella la campeona Una, dos, tres Entró a la alberca Vamos, una última Tres Y se hundió más dentro de la alberca La pelotas Creo que ya nos cansamos de tanto jugar Es hora de ir a descansar un poco adentro De nuestra casita Si me ven aquí muy oscuro Pues lo siento, amigos Ya está de noche Obviamente no tengo luz Más que la de la alberca Y como pueden ver Va cambiando de colores Voy a tratar de dormir, amigos Descansen Esperemos lograrlo Ya no sé ni cuántas horas llevo jugando aquí Ya se está oscureciendo Ya casi se va a hacer de noche Ya me dio sueño Comenten aquí abajo Antes de dormirnos Si quieren que esta es la mejor habitación de todas Porque es de gaming Tenemos juegos Y si quieren los invito aquí Que juguemos gaming Bien chido Así que acá abajo en los comentarios Digan Spy, tú tienes la mejor habitación Y si veo que muchos comentarios dicen eso Voy a invitar a uno de ustedes Para que vengan aquí Y juguemos gaming Mejor nos vamos a preparar para dormir Que de verdad ya tengo mucho sueño Y ustedes los vamos a dejar ahí ¿Vale? Hasta aquí ya se durmió Listo, ahora sí Bye ¿Quieres que te cuente unos cuentos y descansemos un ratito? Te voy a contar uno de las princesas Había una vez en un reino en el fondo del mar Una princesa sirena a quien le encantaba explorar Su nombre era Ariel Jugamos un montón Y terminamos súper cansadas Vean a Nacia Ya está a punto de dormirse La hermosa No me di cuenta que ya pasan más de las 12 Y ya no puedo dormirse tan tarde Estoy segura que mi hermana Mau, Spy y Spooky Ya se durmieron en sus habitaciones Llegó la hora de también dormirnos Voy a cerrar nuestra casita Le voy a poner seguro Para que nadie pueda entrar a nuestra habitación en la noche Listo Voy a tapar bien el mar Ya es hora de dormirnos Y ahora sí apaguemos las luces para que durmamos rico